a la puerta abierta vale está justo abajo de la casa están poniendo escaleras y se quieren llevar minis y no me toca nada ni queriendo no tengo mucha altura una arriba ya no se lo llevan a una se ha bajado muerto uno lo ha matado que se iba son tres ya puedo ir entonces te lo he dejado tío veinte de vida pesados son eh aos para su casa con escaleras de una está en su ventana con el bolt vale lleva a la hora de jaime me puse a uno no piques no piques te cubro te estoy cubriendo no piques ya ya tiene el pichito frío está tocado eh susto me has dado me lootea me lootea me lootea me lootea en la derecha de la piedra muerto muerto también el de la casa se arma es la polla tío a mí me da mucho asco yo está aquí está aquí atrás me ha matado en la derecha de la piedra ojo hay más si a mí me ha tentado de camino por el otro lado no tenéis nada de tela ni nada no tengo yo tengo yo si tienes que quitar el bolt de arriba mi equipo lo cojo yo mi arma y mi S si está tengo aquí Thompson tenéis que rushear eh estoy curándome no puedo rushear estoy a 30 de vida tenéis algún arma para mí que no tengo si toma Thompson ah si tírale la piedra azufre ah esta es la ventana eh elis si si es el lo está llevando si creo que lo matamos eh un tío aquí en mi posse abajo ah bueno va con arco tenéis que ir aquí justo debajo de mí si eres capaz de matarlo le quito el bolt o está la ventana está la ventana no me voy le he quitado un par de mp5 vámonos vámonos si yo voy a matar no 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 si no 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 Lo grade no? Si, falta la U No puedo ir por lo grade Prefiero comprarlo por scrap Bueno Ya llevamos algo encima Vamos a dar la huerta Estación de trenes, cantera azufre Tú una militar y volvemos Si sacamos tuberías Gente, gente, gente Claro, lo estoy diciendo Un momento Hay otro, Hassi, a la derecha Si, a la derecha No, entre, no, entre Tira usted de esta Algo de compo lleva Gente, eh Si, si, gente Si, 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 si Deja el tren ahora por ahí, en la esquina Los veo No se si me han visto, eh No, no, no van avanzando pa'lante No me han visto, eh Son dos Hassi Vale, voy a Voy a disparar uno ya, eh No, 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 todavía no Ahora si voy a disparar uno que me va a salir de aquí de la derecha Vale, muerto este Cuidado del fondo, eh Si, si Vale Ahí En la caja, en la caja verde, Tore Si, si, si En la primera Ahí Le, le entro yo derecha Gua, chaval Vale, hasta luego Hasta luego Madre mía, me ha reventado con la spas, loco Una M39, Julio Anda Una M5 ¿La quieres, Tore? Escúchame, eh Estaría bien ¿Pero puedes pillar eso? Llevo mil y pico de scrap Ah, bueno, voy a comprar low, ¿no? Ah, pues míralo, compra el low Mira, cogemos un buzo ¿Tienes semi? ¿Qué? Un buzo Venga, vale Y vamos a ver si Rascamos algo de la petro De matar a alguien Ok Ah, vale Eh, en ese, Tore Me mataba, tío Me he tirado Me he tirado ¿Lo has tirado? Sí, sí A mí me vas a tirar también Tengo tiempo a pincharme, tío Vete para atrás, vete para atrás Sí, sí, sí Vete para atrás A la piedra, te curo ¿A mí todo esto es invisible o qué? Se me ha caído el arma ahí Corre, curate Vos más Muerto también Ay, perdón ¿Estás bien? Sí, sí, sí Tranquil, tranquilo No, no, no Faltamos así ¿Este era? ¿Está muerto? ¿Este? ¿Está aquí? Ah, vale, coño Que he visto No, no, que he visto de arriba ¿Te vienes ahora un túnel? Vamos No, pero yo al túnel voy de pocho, loco Ah, que este es el famoso huerto del que tanto habláis Ah, ¿no? Es una puta santa mierda Es improvisado, ¿vale? ¿Pero aquí salen cosas o qué? Hombre Están limpiando bots, loco La LR recién comprada Lo veo, eh, delante mía No va a disparar Me ha borrado, tío Es que no lo veía con la vaguada No le veo con... No, no le veo con la niña Vale, le veo, le veo Ah, está muertísimo, Julio Le he dado cuatro, por lo menos cuatro hits, eh No lo veo Pues con uno de vol te lo cargas, tío No lo veo Vale, lo veo Muerto Buena Creo, eh, le he metido mucha Sí, muerto Pues ya tengo... Vale, vale, buena Vení a lootearos Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Lootearme si llegáis antes, eh Ah, estoy aquí en tu cuerpo Nooo, estamos muertos Nooo Estamos muertos No puedo salir ¿Dónde está la otra puerta? ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Muerto de jazzy, muerto de jazzy Voy por arriba, voy por arriba Vale, vale, dale, dale No lo va a poder lootear Sí, sí, lo... Lo tombé, pero... Lo acaban de levantar ahorita Justo cuando subí Están bajando por las escaleras, eh Son cuatro ¿Qué dices? Dos de chapa y dos... ¡El tren, el tren! ¡El tren! Ya lo sé, pero que nos bajan cuatro por la escalera, Julio Es igual, mato a estos primero y luego a esos cuatro Son cuatro Soy muy bueno Son... son varios aquí, eh ¡Oh, loco! Son tres, cuatro polacha con tiran pa' dentro ¿Qué dices? Se van a pelear con esto Se van a pelear con esto Se van a pelear con esto Pues... Yo que sé ¿Estás escondido, Tore? Yo me he escondido Están abajo ya todos Que se maten entre ellos Esconderos, esconderos Esconderos, esconderos Yo estoy en el tren arriba ¿Dónde me escondo? Yo estoy... debajo de una escalera estoy escondido yo Yo no puedo subir, ¿por qué? ¡Oh! ¡Soy yo, soy yo! Me has matado, te quedado solo Y ya le acabo de decir dónde estoy Te has quedado solo Y ya te pasaron los cuatro Se van a pelear con esto Sube, sube ¿Están bajando ellos? Ya están abajo contigo Ya están abajo contigo Están abajo ya contigo No, 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 se pegan entre ellos, Tore Acá Acá Estoy volviendo No ha muerto Madre mía Voy para allá entonces, voy para allá, voy para allá Estoy... Te necesito, eh Estoy, estoy yendo, estoy bajando Tengo uno en mi escalera En mi escalera tengo uno Con una M-92 Estoy bajando Y estoy con el... ¿Tú vas con el Nintendo? Yo estoy bajando las escaleras ya Estoy muerto ¿Hemos echado otro? Muerto este, muerto este, muerto este ¿Tú llevas el R? Si, si, yo llevo el R ¿Has matado a la M-92? Eh, si, 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 ese he matado, ese he matado Vale, tengo una acá Ten cuidado, ah ¿Vale? Estoy llegando, eh Voy a... estoy llegando Le he dado, le he dado Tengo que curarme, tengo que curarme No No Está bajando, eh Está bajando otro Naked, eh Porque es donde es que yo Buah, madre mía Está todo lleno de... De arma y de cuerpo, eh ¿Le tenéis ya abajo, eh? El Naked Vale ¿Lo matas tú, Renzo? ¿Tú eres Hashi, Renzo? Yo soy Hashi, que estoy contigo Acá Pues ponte un full chapa, loco No, ¿Dónde, dónde está? Aquí, ahí. Estoy lleno de cuerpo, pero que no... No te pongan la puerta, que te matan ¿Te abre? Nos van a... Nos van a venir por detrás No, por detrás estoy yo Me cago en su puta madre, tío ¡Moscha! ¡Doble, doble, doble mucho al detenio! ¡Moscha, otro! Creo que he matado uno, eh Uno cruzando, uno cruzando, uno cruzando, está Creo que he matado uno, eh Yo creo que lo he tumbado, el negro Vale, aguanta Estoy bajando las escaleras, Nake, eh Vale, voy, eh Espera, 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 que no tengo, no tengo malas ¡Muchad! Era Nake, era Nake, eh, muerto Vale, soy yo, eh, soy yo A ver, a ver, lo limpio aquí Sí, muerto, muerto ¿Están todos muertos? Sí Vale, quiero la AK, eh ¿Van lleno o qué? Mamá, sí, sí Ya ves tú Ya ves que sí, van lleno Nos subimos por otra parada, eh ¡Mamá, supa! Vale, ¿tenéis todas las armas encima? Creo que sí Limpio, limpio todo lo que hay adentro Aquí hay otro muerto, eh Ponte equipo de todo, ponte equipo de todo Llevo equipo, voy con este rosa Tengo aquí un arma ¡Acá hay logre, acá hay logre! ¡Mamá, mira este, bro! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este, no lo toco, eh! ¡Miradlo, miradlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pillad lo que podáis! ¿Habéis limpiar la escalera? Sí Eh, sí Tiro los Hassis, loco Me llevo, no sé, para ciclar ¡Tren, tren, tren, tren! ¡Piraros! Muerto uno, muerto uno Muerto, muerto loco creo, eh Mierda, que llevo AK y no me he dado cuenta Con la OLO Que se me está moviendo mucho Ahí está vivo todavía, eh He tirado yo uno Hay un Hassi, un ninja y uno de cuero Vale ¿Habéis pillado el suelo? Menos el equipo de negro Le he dado mucha a ese tío Se va, se va en el tren Sí, está, se va, se va Vale Eh, hay que coger lo que sea y irnos de aquí, eh Madre mía, bro Qué palo, eh Y a ver estos, los que venían, ¿sabes? Bajaron, bajaron, bajaron Aquí hay gente, eh Creo, eh Está, 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 está hecho ¿Has cogido el low grade? Sí, madre mía Voy con dos jeringas He tirado todas las jeringas Por llevarme todo el loot, ¿sabes? Pues yo llevo una, casi una fila de jeringas No te preocupes Madre mía Pues, eh, deberíamos devolver Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, dos Hassis, dos Hassis Con Thompson Buah Cuánta, eh Están al fondo, están al fondo Están looteando Lo veo, lo veo, eh Espera, pero yo no lo puedo disparar Porque se me lleva para el otro lado Aguanta, aguanta A ver si puedo borrar uno Uno down Uno down, uno down Se va a voltear, ¿el otro? Lo veo, lo veo, lo veo Vale Sí, en arma, tengo un cuidado Están baiteando, seguro Sí, sí Pero le he dado gol Muerto uno, muerto uno Muerto los dos, muerto los dos Muerto los dos Bueno, bueno Lo estaba levantando al compi Buah, van llenos también Ala, me has dado Más, más Stakeo, eh Stakeo Ay, Dios mío Madre mía, tío Que no nos coge nada Cojo la MP5 Cojo la MP5 Llevaros armas Llevaros armas Llevaros armas Llevaros armas Llevaros armas Pues ahora hay que volver aquí y allí, ¿sabes? Voy a subir por aquí, eh Con dos huevos Con dos huevos Pues pa' casa, pero vamos Como caballo Ojo, me ha parecido ir pasos, eh A un primo mío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!